Como todos los jueves, extendemos la alfombra roja, llega el plebeyo, bienvenido. ¿Cómo estás, Edu? Muchas gracias. Ya se siente la primavera en el éter, ¿no? Y ya empezó a hacer un calarcito. Mira, la corta. Venimos con todo y traemos libros, pero además traemos dos. Bien, dos libros. ¿Empezamos por alguno en particular? Por el primero que se llama Tres Luces, de Craig Keegan. Y estos libros los traemos porque las películas que se basan en estos libros están en la cartelera cinematográfica. Ya hablamos de esas películas, así que simplemente vamos a hablar de los libros. Esta es una pequeña novela, novel, que dicen los críticos, donde desde el punto de vista de la niña de nueve años, vemos cómo pasa un verano en otra casa. La familia está abrumada por muchas cuestiones y la manda a pasar un verano con una familia donde no tienen tantos problemas. Bien. Desde el punto de vista de los ojos de esa niña de nueve años, vamos a ir descubriendo cómo los adultos tienen afectos, silencios y cosas que van a suceder. Un libro que ha dado una película bellísima, se puede ver en el Cine Club de la calle 27 de Abril, así que si quieren hacer el combo, lo pueden hacer. Completito, lo lea. Además, mirá, el librito. Se lee en un fin de semana o en una tarde, si no hay mucho para hacer, porque realmente... Y está a buen precio. Te lo vendí todo. Totalmente. Nueva edición, además, porque ahí vemos la edición anterior y acá la nueva edición. Está traducido por Jorge Forenbringer, de Eterna Cadencia. Bueno, ¿te parece que vamos con el segundo? Este es más pesadito y es una película que ya hablamos. Este lleva su tiempo para leer. Este te lleva, yo diría, un verano, como la protagonista de la otra novela, porque es Prometeo Americano. Es la biografía de Hoppenheimer, que dio pie a la película, que fue un éxito. Una de las películas del año, podemos decir. Una de las películas, además, ha recaudado, después de Barbie, es la que más ha recaudado. Es el triunfo y la trastienda de Hoppenheimer. Es hasta ahora la biografía más importante que se ha hecho sobre este personaje, creador de una de las armas atómicas más crueles, más cruentas de la historia. La película toma algunos párrafos o capítulos de esta biografía. ¿Sabes cuánto les llevó a los dos autores a hacer la biografía? ¿Cuánto? 20 años casi. De investigaciones, de entrevistas y de poner en papel esta historia de un ser humano o de una persona que tiene unos claroscuros. Bueno, queda tan oscuro como la película, porque me han dicho, yo no la vi, pero la película me dijeron que es bastante oscura. Cuando lees el libro, terminás también con esa sensación. Exactamente, porque vos estás por la gloria, pero esa gloria está manchada de sangre, que es un poco la tesis del libro y la tesis de la película. Es una película de Nolan que la pueden ver en el Hugo del Carril hasta el miércoles que viene. Y es un buen combo ver la película y después ir a la librería, este no es tan económico como el otro, y buscarlo y leer la biografía. Hay gente que le gusta mucho leer las biografías de personajes históricos. Premiada por Pulitzer también, ¿no? Exactamente, es el premio Pulitzer de biografía. Es el mejor premio al periodismo y a la literatura que otorga los Estados Unidos. Así que me parece que son dos libritos que te pueden interesar. Y te traigo un bonus track. Venimos con invitación, eso es muy importante. Además de leer e ir al cine, también viene con invitación. Mañana Camila Sosa Villada presenta su nuevo libro. Ya había sido publicado en la edición de Página 12, pero lo reedita, tiene cosas nuevas. Y esta tesis sobre una domesticación lo presenta junto a Humberto Totonese, que va a leer fragmentos de La Voz Humana de Jean Cocteau, una obra de teatro que han hecho los dos en distintos lugares, no juntos, sino por separados. Así que hay que ir desde las 18.30, se abren las puertas del Comedia. Y la presentación aquí en Córdoba, tan importante. Y en Córdoba, que es tan importante, y que me parece que va a ser uno de los libros hits de esta primavera-verano. Así que lo van a poder comprar en el Teatro Comedia y fundamentalmente ver a estos dos personajes que uno sueña con verlos en alguna obra de teatro y demás. Y te cuento que Tesis ya fue filmada. Así que hay una película en Ciernes, con un protagonista extranjero y Camila como protagonista total. Y la importancia de esta invitación es que es gratuita el ingreso para ver a estas dos personas. Y obviamente hay que apurarse porque es hasta agotar la capacidad de la sala. Exacto, hay que ir un poco más temprano, una hora antes por lo menos para entrar y estar cómodos en el cómodo. Bueno, Edu, te quedas porque además traes más invitaciones para ver películas. Así es. Bueno, pausa del CIO y ya venimos con más.